Gustavo Rodríguez Humberto Beto Perdomo Amador Bendayán Renato Capriles Elisa Guerrero Teodoro Pekov José Lu Chelique Saravia Baudilio Díaz Teófilo Rodríguez Alias Conejo Pastor López Filipo Sindoni Anthony Galindo Jaqueline Salazar Memo Morales Franklin Brito Génesis Carmona Ricardo Durán Geraldín Moreno Felipe Pirela Ricardo Aguirre Marieli Chacón Marieli Chacón Enrique Mendoza Jorge Luis García Carneiro Jorge Luis García Carneiro Víctor Morillo Víctor Morillo Teresa Carreño Teresa Carreño Jaime Lucinchi Vácil Da Costa Vácil Da Costa Pompeyo Pompeyo Davalillo Pompeyo Davalillo Gonzalo Márquez Gonzalo Márquez Luis Herrera Campins Luis Herrera Campins José Vicente Rangel Javier García Javier García José Luis García José Luis Ponce José Luis Ponce José Luis Ponce José Luis García López José Luis García Isaías, Medina Angarita Douglas Nieves, Efraín Irauskin, Martín Mijares Rafael Caldera Tibisay Lucena Octavio Lepage William Lara Eliazar López Contreras Ramón J. Velázquez Aristóbulo Isturis David José Vallenilla Luis Tascón Cardenal Ignacio Velasco Darío Vivas Grupo Madera Raúl Leone Rómulo Gallegos Eliezer Otaiza Eneas Perdomo Cardenal José Castillo Lara Armando Reverón Rómulo Gallegos Rómulo Gallegos Rómulo Gallegos Rómulo Gallegos Rómño Eneas Perdomo Pary Pouії Gracias por ver el video.